Oye a tus pies, ponemos nuestra vida. Oye a tus pies, juroso San José. Escucha nuestra oración, y por tu intercesión, obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, Cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud, fuiste digno, custodio de la luz. Con sencillez humilde carpintero, con sencillez glorioso San José, Hiciste bien tu labor, gobierno del Señor, al creciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe glorioso San José, Maestro de oración, alcanzanos el doble de escuchar y seguir la voz de Dios. Buenos días. Buenas tardes, aquí estamos otra vez ofreciendo nuestra vida a los pies de San José. Así comenzamos entonces, y así damos el puntapié inicial, que se complementa ahora con la llegada del Papa, del Santo Padre Francisco, que ayer cumplió sus 84 años, y que propone su intención de oración para el mes del cielo. El corazón de la misión de la iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla, conversamos con Jesús, escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración. En silencio a todos. Ognuno prega con el cuore. La oración Ha sido esta la intención del Papa Francisco, encomendada al apostolado de la oración, que se complementa, como decimos todos los días, con la intención de la Conferencia Episcopal Argentina, para que María, Reina de la Familia, ayude a las familias a hacer lugar de comunión y cenáculo de oración auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Este ha sido el espacio institucional de la Red Mundial de Oración del Papa, momento religioso que, además, termina con la oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor. Cercanos a María que, desde Luján, nos dice Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. La actualidad de todos los ámbitos está en la mañana de NBR. Los temas y las voces del día se escuchan, se ven y se analizan en tiempo compartido. Conducción, Alfredo Martínez. Producción general, Claudia Olivera. Asistencia de producción, Enzo Lozada Carbone. Operación técnica de sonido, Rubén Darío Sánchez. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo, desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NBR. La radio. Estimulan, acompañan y apoyan este proyecto. Omar Echeverry. SRL. 50 años de confiabilidad, solidez y experiencia. Y agropecuaria Marcos Paz. La empresa Navarrera, que es sinónimo de responsabilidad social empresaria. Tiempo compartido. La propuesta que se elige todas las mañanas, donde el mensaje se potencia. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Ya comenzando nosotros desde NBR, la radio 90.5, desde nuestros estudios. Un nuevo encuentro radial, un nuevo tiempo compartido. Daría el pase a las chicas de Info Clima para que nos cuenten cómo vendrán. Hola, ¿cómo estás? Para este día viernes, último viernes de la primavera. Se pasó rápido esta semana, larga y calurosa, pero continuará el calor en gran parte del país. Ahora también algunas lluvias que se hacen presentes. Tormentas que podrían ser localmente fuertes para el centro de la Argentina. También algo de inestabilidad en el noreste y parte de la Patagonia. En la provincia de Buenos Aires, Paraguay en mano para este día viernes, cerrando la semana con lluvias en toda la región, salvo para la costa atlántica, en donde el cielo estará parcialmente nublado. Mínima de 14 grados y máxima de 29. 28 para el oeste, con tiempo inestable. Y además también en Capital Federal, calor y humedad. De 33 grados de máxima y las lluvias que llegarán durante este día viernes y también parte del fin de semana. Pero si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com. Gracias, nos vemos la próxima. Gracias a la gente de Infoclima. Entonces, queda claro que hoy podría haber algunas lluvias, ¿eh? Hay que estar muy, muy atentos a lo que vaya ocurriendo, porque el pronóstico del tiempo anticipa nubosidad y lluvias. Tiempo inestable, mucho calor estará muy pesado, y el fin de semana vamos a ver cómo viene, veremos qué es lo que ocurre, veremos cómo se plantea, ¿no? La actual en nuestra ciudad es de 23 grados 8 décimas en el día de mañana, 17 de mínima y 27 de máxima, con un 90% de probabilidad de unos 20 milímetros de lluvia. Mejorará el domingo, no habrá cielo despejado, pero sí nubosidad variable. El domingo, lunes, el martes, el miércoles y hasta el jueves, con mínimas, temperaturas mínimas que estarán en el orden de los 14 a 18 grados y máximas entre 28 y 33 grados. Hola, hola, ¿cómo estamos? Clau, buenos días. Buen día, Alfred. Buen día, Dario. Buen día, vecinos. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, ¿qué impresión tenés del acto de ayer? El acto de ayer... Yo estoy súper contenta, primero desde el área que me involucra a lo técnico del streaming nuestro, salió hermoso. ¡Qué bárbaro! Es un tremendo compañero de trabajo, Rubén, muy solicito y muy comunicador de lo que está planteando, de lo que necesita, de cómo integrarse al equipo. Es un genio. Salió hermoso. El acto... Me pareció muy bien, hermoso. La concurrencia, ¿no? Estaba un poco... Hubiera... Tengo algunas cosas que no me parecieron, pero creo que me quedo con lo bueno. Es notable el movimiento simbólico que se hace en un día, ¿no? Más allá... Para los católicos y para los no católicos, ¿no? Para hacer un regalo simbólico al Papa, me parece, vinculando al talento de marmo con el... Con los señores y las señoras excombatientes. Me parece un movimiento impecable. Muy lindo. La verdad es que fue un momento muy emocionante. Tenemos que agradecer, ciertamente, a Rubén Ballesteros en esta etapa de trabajo y de pruebas y de prueba y error, de idas y vueltas, de mucho movimiento. Ayer tuvimos una experiencia magnífica con él e insisto, le agradecemos especialmente. En mi opinión, no más que decir que ha sido, para mi gusto, al menos, magnífica esta decisión de ser un regalo al Papa. Vos sabés que la figura de Francisco es muy discutida y se quedó manifestada ayer de alguna manera, pero no en los discursos, sino creo que en algunas presencias o ausencias, pero, bueno, estas cosas son así, nada, son así y me parece que ya la obra está plantada y faltará, tal vez, faltaría, tal vez, el momento de la entrega formal del regalo a las autoridades correspondientes. Permítanme detenerme por un momento en una cuestión personal. Ayer murió Atilio Tierno a las 4 de la tarde. Creo que todos saben que yo estuve familiarmente vinculado a él durante 30 años, así que en un punto podría decir que tuve una relación, tuve una relación absolutamente cercana con él, de manera que lamento enormemente el proceso que llevó a la muerte de Atilio, los momentos de gran angustia que han vivido Roxana, sus hijos, uno de ellos, Alvarito, mi hija, de algún modo también he estado durante este tiempo en contacto permanente con ellos, por supuesto, tratando de alguna manera de acompañarlos, de confortarlos, de prepararlos para este desenlace o de ayudar a prepararlos para este desenlace. Lo cierto es que ayer, después de las 4 de la tarde, Atilio falleció. Así que desde mi corazón quiero abrazar a Rosy, a Maxi, a Franco, a Alvarito, que Alvarito es mi hijado, y a sus familias respectivas, a todo el tanerío, digamos, es decir, a mis excuñadas, a mi exmujer, y contarles que de acuerdo a las normas vigentes, la familia ha dispuesto que el velatorio se realice entre las 8 y las 11. En ese momento, los restos de Luis Atilio Tierno, fallecido ayer, serán trasladados al cementerio de Navarro. Franquito me pidió especialmente que hiciera mención justamente del horario del velatorio, porque, bueno, naturalmente también hay gente que quiere saludarlos, está confundida porque no hay información oficial, esta es una nueva normalidad, parece que se han autorizado velatorios así de 3 horas. Yo no estoy de acuerdo, tampoco, con todo respeto, es más, le he anticipado a la familia que no voy a ir, porque no voy a ir a ningún velatorio, porque dicen velatorio es de 10 y eso es imposible. Bueno, el dato objetivo es que Atilio está siendo velado en Copesna hasta las 11 de la mañana, momento en el cual, repito, será trasladado al cementerio de Navarro. Las 8 o 10 minutos en la República Argentina, esto es tiempo compartido, dije, vamos hasta el mediodía, ¿cómo estamos con la venta de almanaques? Estamos muy contentos y seguimos vendiendo en NBR el almanaque 2021 de nuestra parroquia San Lorenzo Mártir. Viene con la faja navideña y cuesta 150 pesitos. La manera en que podés vos vecino acercarte a comprarlo acá es, te venís con el barbijo como corresponde y nos golpeás un poquito el vidrio porque estamos en el aire y salgo yo y ahí en el patiecito hacemos el intercambio. Les agradezco a todos que traen el cambio porque si no a mí se me complica y tengo que volver. ¿Cómo estás con la venta? ¿Tenés un número más o menos? Vendimos un montón, la guille Bruno, le mando un beso grande, está contenta porque, bueno, el primer paquetón que me trajo con un montón ya los vendimos y me trajo otro. Así que seguimos a pleno, es lindo tenerlo ahora que se viene, para por ahí regalar la semana que viene, ya tenerlo colgado en casa. Bueno, entonces de esta manera ayudamos a la iglesia a la gente de la parroquia a recaudar fondos y llevamos junto a nuestro corazón en nuestros hogares a la imagen de San Lorencito. ¿Y me vas a contar dónde estamos, por favor? Te digo, como no rapidón, estamos en antena en la 90.5 emitiendo desde hace 33 años, hoy desde calle 30, número 436, entre 9 y 11, del pueblo de San Lorenzo de Navarro. Nuestro teléfono celular, el de producción, es el 2227-5398-56. Ahí vecino o vecina nos podés mandar un mensajito, saludos para los cumpleaños del día, o preguntas o comentarios para las personas que están siendo entrevistadas. Si mandás un audio, tenés en cuenta que como no tenemos tiempo para andar... Hay uno de Juanita, pero no tengo la máquina colgada. Si querés... Vamos a esperar un poquito. Esperamos un poquito y tenemos... Sabe que, bueno, los audios se pasan en crudo, así como viene en plum. En el caso que no sea para este momento, avísanos. Es una pregunta sobre... Tíranos un texto que nos ayuda. 43345 es el fijo de siempre. Y si nos abrís la puerta... No, y estamos en antena también, en nuestras repetidoras, en la 92.1 para las Marianas y Moll. También le mandamos un beso a todos nuestros amigos y vecinos de allá. Si todos, cualquiera de todos ustedes, de todos nosotros, nos abren la puerta de su casa, de su cocina, a través del canal, sintonizando, accediendo al canal de YouTube, compartimos juntos la mañana y compartimos esta mesa. NBR, la radio, es el canalcito. ¿Cómo venimos? A ver, de YouTube. De YouTube, de número de suscriptores. De a poquito, si te suscribís, si activás la campanita, la plataforma te avisa cuando estamos saliendo en vivo, a la mañana, todos los días, de lunes a viernes, los miércoles y los viernes, con los programas, el de Pichibresia y el de Encito. Y además... 659, uno más. De a uno, vamos por el día. Muy bien. Te suscribís y activando la campanita, la interfase te avisa cuando salimos en vivo. También estamos en Facebook, en nuestra fan, que se llama NBR, la radio, FM 90.5 y en nuestra página, que es www.nbrlaradio.com.ar. Tenemos una nueva herramienta, que es muy práctica, una aplicación, así como está la aplicación en el teléfono, del WhatsApp, del YouTube, en forma de iconito para que vos accedas, tenemos una aplicación que la podés bajar del Play Store gratis, y se llama NBR, la radio. Ahí tenés, nos podés escuchar en vivo, y tenés además los teléfonos útiles, los horarios de colectivo, de los coles, la farmacia de turno. Y lo que tiene, para mí, una de las mejores cosas, es que mientras vos estás en el teléfono, escuchando la radio, podés usar otras aplicaciones y la radio sigue prendida. Así que bueno, ahí, ahí, ahí estamos. Ahí estamos, y aquí también, 8.15 minutos en la República Argentina, ayer, en el día de ayer, el Senado votó en comisión, habilitó la discusión en el recinto, de la ley de despenalización del aborto, esto parece que va a ser ley el martes, qué loco que ayer, el día del cumpleaños del Papa, justamente, se votó, este, ya en comisión, y se habilitó la, la, la discusión en el recinto. Así que, creo que, creo que la batalla está terminada, no sé que pueda dar alguna voltereta en el aire esto, pero todo parece indicar que el martes, a no ser que haya algún cambio, siempre puede haberlo, lo repito, la ley de despenalización, del aborto, sería ley, justamente. Tenemos que postear las fotos de ayer. De ayer, sí. Clau, acá mirá que lindas que tal. Las del equipo, de, acá justamente me está mandando, le mandamos un saludo, te mandamos un saludo, Rubén, muchísimas gracias, yo personalmente, con el sitio, hablamos de eso, por integrarnos, de manera tan fraterna, al equipo de trabajo. Bueno, yo les agradezco a ustedes también, a todo, a todo el grupo, digamos, a todo el equipo, a Rubén Ballesteros, y su equipo, al equipo de la radio, que, se, se movió magníficamente, realmente, muy, muy bien, a la hora de, este, una transmisión en vivo, que, como digo, no prueba y error, ya veremos como va derivando todo esto, estamos queriendo ahora bajar los decibeles, y bajar el, el volumen de actividad, como para, repensar algunas cosas, y hacer un lanzamiento, en el próximo año 2021, que está ahí, ahí, al alcance de la mano, fíjate que estamos en el día 353, sobre 366, Nadita, 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 la Nadita misma es lo que falta, para llegar al, al final del año, todo va quedando dispuesto, entonces, esto es tiempo compartido, lo hemos dicho, y lo repetimos, vamos hasta el mediodía, lo hemos dicho, lo repetimos, hay algunas discusiones, con la vacuna, me parece que, hacer interpretaciones, respecto de, qué es lo que va pasando, en la realidad, es como muy, fuera de nuestro alcance, porque estas cosas, se manejan a un nivel, totalmente, incomprensible, desde nuestra, desde nuestro lugar, ¿no? Lo cierto, es que el presidente, de la república, Alberto Fernández, negocia la compra, de 15 millones, de vacunas chinas, mientras, aguardia, que Rusia, autorice, la Sputnik V, se trata, de una opción, sanitaria, que maneja en silencio, la Casa Rosada, para tener, una mayor cantidad, de dosis, a disposición, frente a una posible, segunda ola, del COVID-19, en la Argentina, veía ayer, si en el acto, que poco respeto, tenemos por el distanciamiento, todos, este, me parece, que tenemos que dar, una vuelta de, de rosca, y reflexionar, sobre esto, porque, sin distanciamiento, sin barbijo, sin medidas, elementales, seguimos, totalmente, expuestos, a, a, a un rebrote, pero, además de eso, no damos, no damos el ejemplo, los que, de alguna manera, actuamos en el nivel, de lo público, no, no damos el ejemplo, ante la, ante la sociedad, me parece, ¿no? Naturalmente, que, que me, me involucro, pero tenemos que, ahondar, sobre esto, reflexionar un poco más, y ver si podemos corregir, el, la cosa. Juanita Vázquez, llamó temprano, y dijo lo que dijo, que es esto. Hola, buen día, día que tal Alfredo, Claudia y el Darío, y para, saludar a todos, a todos, que, y darle mil gracias, a lo que han hecho, por nosotros, que no han cuidado, ahora queda de nosotros, que no tenemos que cuidarnos, ¿no? Pero, también me parece, que le debemos, un aplauso, grande, a los que hicieron, algo de los retenes, por nosotros, ese aplauso, le debemos todavía, con un aplauso, no se le agradece, ¿no? pero, le debemos eso, de parte mía, yo le doy mi aplauso, de acá, pero, gracias por todo, gracias, gracias, besos, besos para todos, cuidémonos, que, me parece, que está, el pico ahora, bueno, este, gracias, gracias por todo, gracias, Juanita, yo no, cometí un error, que rectifico, Claudia, me marca, que, la vacuna es Sputnik V, es número romano, realmente no, no sabía, pido disculpas por el error, si arrancamos, decimos que, con corazón abierto, y espíritu solidario, pedimos que nos acompañen, en la oración, por todos los amigos, que lo necesitan, desde aquí, con, con todo cariño, con todo respeto, con todo afecto, pedimos por ellos, que dice la agenda, que hoy, 18 de diciembre, cumplen años, Magui Dualde, Cristian Danelli, Lidia Larrea de Panessi, Francisco Oliva, Cristian Singolani, Tiziano Canteros, Paola Trabone, Gladys de Tellería de Herrera, Valentín Vega, Mara Martín, Araceli Peñalba, Carlos Adami, Lorena Oneto, Mariana Piscinis, Matías Tomatis, Silvia Vero, Francisco Sebastián Martino, Analia Murray, Adriana Lloveto, Abril Lloveto, Sofía Piñeiro, Pía López, Fiorella, Gerri Cabeitia Tachi, Tomás Juárez, Sonia Rakowski, Mariano Ponce de León, Patricia García, Trinidad Iriart, Lucila Camerano, Belén Soto, Raúl Maldonado, Mariela Benigni, y Roberto Cortizo Petraglia, nuestro compañero de tareas. Feliz cumple, Robert. Feliz cumple al gran Robert. Tenemos hoy el día de Nuestra Señora de la Esperanza, en el aniversario de Cintia Sofía y Fitobresi, el día del murguero. Murguero, mirá, el día del murguero. Siempre hay errores en la agenda, les pedimos por favor que nos ayuden a corregirlos. El día sábado cumplen años Gervasio Novati, Marta Díaz de Apaolasa, Luciano Gabriel Rodríguez, Emma Cormac, Valeria Manrique, Ricardo Romero, Fran Llamosas, Ana María Ariete, Giselle Roldán, Jorge Sanders, Lautaro Santana, Pilar Muscoloni, Andi Nolfi, Agostina Parini, Janina Samborain, Mia García Roldán, Pame Orqueda, Ángeles Cabanilla, Ro Sánchez, María Cristina Barrao, a la distancia saludó a Cris, Marcelo Farías, Nicole Dufo, Andrés Oréfice, Agostina Echenique, María Candia, Medina Nieto, Julián Rivarola y Mateo Romero. Aniversario número 15 del Trébol, mañana 19 de diciembre, también aniversario número 5 de Mistral, nuevos dueños. El 20 de diciembre, el domingo, cumplen años Olga Olivari de Senra, Horacio La Sala, Mauricio Cabrera, Maximiliano Cabrera, Darío Gandolfo, Lara Amiquetti, Milagros Castellari, Silvia Parengo, ahí está Silvita, Mirko Meoki, Mirla Lorena Vera, Guadalupe Sanders, Diego Domínguez, Amparo Leguizamo, Norma Chacón, María Rita Guerrica, Diego Domínguez, Diego Domínguez, Estela Jaureguizar, Felipe Fersola, Romina Doval, Miriam Gómez, Omar Miranda, Gianluca Díaz y José Aliendro. Aniversario de nuestros amigos de Leandorfi, Jorge Marchesi, siempre hay errores en nuestra agenda, siempre hay errores, ayudanos a corregirlos, por favor, si sos tan amable, te lo vamos a agradecer, y mucho, mucho, muchísimo, ¿eh? Esto es tiempo compartido, ¿sabés qué? Tengo un pedido de un temita, un temita para el mediodía, este, para después del mediodía, ahora te lo voy a pedir, Dari, para no olvidarme después, ¿eh? Porque me parece que es importante, ayer se me escapó, así que no quiero que vuelva a ocurrir, pero es Carlos Ramón Fernández, no, Carlos Loray, Carlos Loray, el cuento, ¿puede ser? Me voy a pedir algo de Carlos Ramón Fernández, pero vamos a ir con Carlos Loray, el cuento, será para Polo Manluén, desde el barrio Mataderos, que me pidió este temita, y ayer se me escapó, ¿sí? Punto, vamos. Ah, ¿y la frase? Ah, la frase quedó, ¿qué más tenemos? La frase, la frase del día, lo evidente es en muchos casos, lo más difícil de ver. Lo evidente, es en muchos casos, le dan, si me gusta. A mí también me gusta, Isaac Asimovic, Asimov, escritor ruso, viernes 18 de diciembre de 2020, tiempo compartido, capítulo 4847. Sí, sí. La farmacia de turno, hoy es Farmacia 13 Get, calle 22, número 380, en 307 y 109, teléfono 420-027, sábado 19, domingo 20 de diciembre, Farmacia PodSoli, calle 24, número 688, en 303-615, teléfono 430-040, ahora sí. Estamos en tu vida, las 24 horas. Estamos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, NBR, la radio, 90.5.